Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Precuela de Harry Potter. ¿Qué problema tiene? Tengo muchas tramas, doctor. ¿Muchos traumas? No, tramas. No sé cuál es mi trama principal. Ah, una crisis existencial. ¿Quién te escribió? La autora del libro. Ah, ah, ah. Ese suele ser un problema. Nada recomendable. No sé qué historia se supone que tengo que contar. A ver, empecemos por el principio. ¿Quién es el protagonista? Creo que Newt Scamander. ¿Por qué cree que es él? ¿Porque así lo vendió el estudio? Bueno, es fácil descubrir si es verdad. ¿Cuál es el objetivo de Newt? Viajar a Estados Unidos para liberar un ave de trueno, que es donde pertenece. Muy bien, ¿y quién se lo pone en ese objetivo? Nadie. El ave aparece dos veces en la historia. La segunda vez en el clímax para resolver todo. Ajá, eso suena a un Deus Ex Machina. Perdón, no conozco ese hechizo. Un Deus Ex Machina es un elemento externo que aparece repentinamente para solucionar un conflicto. Como el ave de trueno que le borra la memoria a todos los muggles. ¡Exacto! Si ese no es el objeto de deseo, ¿qué más quiere Newt? En el primer acto se escapan los animales fantásticos que lleva en su valija. ¿Y las quiere recuperar? Sí, se pasa casi toda la historia buscándolos y encontrándolos uno por uno. Genial, genial. Suena prometedor. ¿Quién se lo pone? Hay una aurora llamada Tina. Ella suele ir en contra de Newt, pero también lo ayuda. ¿Hay alguien más que quiera los animales de Newt? No. ¿Y le cuesta mucho recuperarlos? Atraviesa algunos obstáculos, pero los consigue a todos antes del tercer acto. Entonces no puede ser la trama principal. A ver, miremoslo desde otro lado. ¿Quién es el antagonista? ¡Ah, fácil! Percival Graves. O sea, Grindelwald. Bien, bien. ¿Qué quiere Grindelwald? Apoderarse de un Obscurus, otra criatura mágica. ¿Y este Obscurus qué hace? Es un parásito que vive adentro de niños magos. Creo que nada más. ¿Y en esta historia vive dentro de un niño también? No tan niño. Vive adentro de un joven llamado Credence. ¿Y quién se le opone a Grindelwald para encontrar a este Credence? Me da la impresión que Tina. Entonces Tina se opone a Newt y a Grindelwald en dos tramas distintas. Así parece. ¿Y qué conexión hay entre Newt y Grindelwald? Se juntan en una escena casi por casualidad. ¿Nada más? Nada más. Pero, ¿y qué conexión hay entre Newt y Credence? Newt también tiene un Obscurus en su valija. Un Obscurus que no está relacionado a Credence. Correcto. Bien, bien. Voy a diagnosticar cuál es tu problema y cómo se puede resolverlo. Por favor, doctor. Hay tres tramas distintas. Dos protagonizadas por Newt y una por Grindelwald. Capaz. Si el objeto de deseo fuera el ave de trueno, habría que darle más desarrollo en los tres actos y buscarle un antagonista. Alguien que también quiera el ave. Si el objeto de deseo fuera a buscar a los animales perdidos, entonces debería haber un antagonista que intente robarlos y que por eso se escapen. Una especie de Newt maligno podría funcionar. Como René Beloc en Cazadores del Arca Perdida. Newt y esta antagonista se pelearían para ver quién se queda con los animales. Tina funcionaría mejor como aliada de Newt. Ahora bien, si el objeto de deseo fuera el Obscurus, entonces todo es más simple. Newt tiene uno. Grindelwald quiere uno. Esa podría ser la criatura que Newt lleva a Estados Unidos para liberarla. Y Grindelwald la roba y se le escapa. Y ahora las dos fuerzas compiten para ver quién la atrapa primero. Y tiene sentido, en este caso, que la Aurora conecte con ambas tramas. Si no, Grindelwald tiene más oposición en Tina que en Newt. Y ahí él sería el protagonista. Es perfecto, doctor. Con esto soluciono mi trama principal. Seguro ahora voy a tener una saga tan larga como Harry Potter. Ah, sí. Sobre eso te cancelaron después de la tercera película. Muchas gracias a todos por ver el video. Espero que les haya gustado este nuevo formato. Déjenme en los comentarios qué opinan. Muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome todos los meses. Lo que siento se resume en una palabra. Mil gracias. Dos mil gracias. No se olviden de darle me gusta y suscribirse si les gustó el contenido y quieren ver más de todo esto. Vean el último video del canal y nos estaremos viendo con el próximo video. Corte.